Muy buenas tardes, claro que sí. Trataré de ser muy breve, solamente exponer de manera muy rápida los avances que se han tenido en México en materia de transparencia y anticorrupción. 2015, reforma constitucional. 2016, nos tocó a esta legislatura toda la legislación reglamentaria que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. La legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública. Fortalecimos también los sistemas de fiscalización. Todo esto se dio en México, acompañados en gran parte, ese fue un gran desafío que tuvimos en la Cámara de Diputados, de la sociedad civil organizada. Si no es por la participación de la sociedad civil organizada para que estas reformas tuvieran la trascendencia y el contenido fuerte, que realmente impulsar estos temas de transparencia, fiscalización y anticorrupción, el tema no hubiera salido en México porque había muchas resistencias para sacar esa legislación. Entonces, la participación de la sociedad es fundamental. Decirles también que en México nos encontramos obviamente con esa visibilización. Yo creo que sí también con ese incremento en hechos evidentes de corrupción que han quedado documentados y no por falsas noticias, sino que han derivado de las auditorías que se realizan en el Congreso Federal a través de la Auditoría Superior de la Federación. Pero estamos atorados en el tema de que no hay consecuencias, de la impunidad, de la falta de acuerdos para nombrar un fiscal anticorrupción que cumpla con los principios y con los valores de autonomía, de independencia y en ese sentido no hay acuerdos. Entonces, avanzamos mucho en la legislación, sí, pero estamos atorados en los nombramientos de estas autoridades que son encargadas de impartir justicia, del nombramiento del fiscal anticorrupción, pero también del nombramiento del Procurador General de la República. No hay un acuerdo, tenemos encargado de despacho y en ese sentido es que se generan también el descontento social ante la impunidad que existe en nuestro país y ahí es donde tenemos que avanzar y ahí es donde tenemos que trabajar. Y esa sería la pregunta para quienes están en esta reunión de cómo serían esos mecanismos para ir avanzando en ese sentido. Pues muchas gracias. Diputada Sofía Hernández de Guatemala y terminamos con el diputado Javier Macasa de Chile. Breves. Muchas gracias. Muy buen día y bienvenidos y bienvenidas a cada uno de los países que hoy estamos en este encuentro de estados abiertos para la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Mi país es Guatemala, uno de los países más hermosos del mundo, con hermosos lugares turísticos, pero sobre todo con una población muy cálida que siempre sabe darle la bienvenida a cada uno de todos los países que nos visitan. Guatemala no ha sido la excepción y hemos estado expuestos a la corrupción, no desde el 2015. Entonces se reflejó. Pero esta corrupción ha venido de años. Hemos tenido expresidentes, exiliados y presos en otros países. Hemos tenido a la fecha dos expresidentes que ahorita están dando respuesta ante la justicia. sabemos que ha sido un mal endémico desde hace muchos años, pero que también hemos avanzado en la lucha contra la corrupción. El legislativo ha aprobado leyes, la ley anticorrupción, hemos aprobado la ley de extinción de dominio, hemos aprobado las reformas al Ministerio Público, también hemos hecho reformas a la ley de contrataciones del Estado. El legislativo ha avanzado en su función. Que sí es cierto, se ha criminalizado a los políticos, pero que no hemos sido todos los que hemos estado involucrados en muchas acciones. Sabemos que necesitamos fortalecer los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y tenemos que empezar por educar desde desde casa para evitar que las generaciones futuras sigan con este mal endémico. Sin embargo, hay mucho por hacer en Guatemala. Agradecemos el acompañamiento de la OEA y también de Naciones Unidas. Tenemos la presencia de la CICIG que se ha sumado a fortalecer las acciones que a la fecha ha estado haciendo el Ministerio Público y que queremos cada vez fortalecer aún más porque justo estamos en los procesos de elección de un nuevo o nueva fiscal general. La lucha contra la corrupción no es sólo una bandera política, ni es algo que nos va a dar votos en próximas elecciones. No es eso. La lucha contra la corrupción es un nuevo estilo de vida de todos los guatemaltecos y de cada uno de los países del mundo que debe empezar en casa y que debemos fortalecer día a día en cada una de las instituciones que manejan fondos públicos. Muchas gracias. Diputado Javier Macasa de Chile. Muchas gracias. Soy Javier Macaya, diputado de Chile. Al igual que Paulina, venimos hoy día bien mandatados por nuestro ex senador Hernán Larraín, quien nos pidió hoy día es el actual ministro de Justicia de nuestro país. Hace un mes, de hecho hoy se cumple un mes del nuevo gobierno en Chile. Que este panel tenga este titular, la lucha contra la corrupción, es bastante sintomático de lo que ha ocurrido en Latinoamérica en los últimos años. Es bastante sintomático también de que el tema central del foro de la cumbre de la América sea justamente este. Quizás antes Latinoamérica estaba bien acostumbrada a hablar de derechos humanos, de la lucha contra el terrorismo, de temas de seguridad, de democracia. Y hoy día que este sea el tema central, a mí me parece muy relevante. Creo que hablar los temas, no hundir la cabeza en la tierra, es la manera de tener la capacidad de ir superando los problemas y ir mejorando los estándares en estas materias. Algunos temas centrales. Chile tuvo la capacidad de salir adelante en estas materias por acuerdos transversales. La clase política, más allá de las ideologías izquierda o derecha, tuvimos la capacidad de hablar de cara al país, de financiamiento de la política. Tuvimos la capacidad de mejorar nuestros estándares y nuestra gobernanza institucional. Particularmente en dos temas que yo los considero relevantes, yo ofrezco a nombre del Congreso de Chile la colaboración y la experiencia también en temas que son súper relevantes para luchar contra la corrupción. Número uno, el tema de compras públicas. La manera en que los estados contratan con las empresas que requieren prestarle servicio a un determinado país. Las licitaciones públicas, transparentes, es un tema muy relevante. Chile hoy día tiene una plataforma tecnológica donde prácticamente todas las instituciones del Estado, desde el gobierno hasta los municipios, que son los gobiernos locales más pequeños, tienen la capacidad de contratar a través de una plataforma electrónica que se llama Chile Compra, donde se conocen las condiciones de las ofertas públicas, donde se conocen las características de la licitación. Gran parte de los problemas que tuvimos en Latinoamérica tuvo que ver con esto. Tratos directos adjudicados a cambio de situaciones que todos hemos conocido. Creo que la posibilidad de contar con un estándar de compras públicas transparente es una manera de ir combatiendo la corrupción. Y lo segundo, y solamente con este término, tiene que ver con la alta dirección pública. Menos nombramientos políticos en los gobiernos y más nombramientos hechos por competencias técnicas, en procesos también que son transparentes, donde las personas de su ideología política tengan la capacidad de trabajar para el Estado por consideraciones profesionales, técnicas, experiencia de trabajo, su currículum. Creo que en ambos temas, compras públicas y lo que ha ocurrido también con el tema de la alta dirección pública, Chile puede hacer un aporte, ofrecemos nuestra experiencia en esta materia y le agradecemos a esta instancia la posibilidad también de participar. Reiteramos los saludos de nuestro actual Ministro de Justicia, Hernán Larraín, que ha sido parte importante de este foro. Muchas gracias. Muchas gracias. También pedimos brevedad a los dos ponentes que van a cerrar ahora con algunas de las reflexiones que han hecho, pero también les pedimos brevedad. Gracias. Muchísimas gracias. Voy a ser muy breve. No voy a comentar alguna de las declaraciones nacionales, sino me voy a enfocar en las preguntas que han sido indicadas. Y la recuperación de activos y la repatriación de activos es clave y un tema muy importante, especialmente para todos los países. Esa es también la razón por la que un capítulo entero de las Naciones Unidas se dedica totalmente a la recuperación de activos. Ese capítulo está bajo revisión junto con el tema de la prevención. Lo segundo que quisiera comentar es, no es sobre matar compañías, sino más bien es una mejora que sigamos la cooperación, que tengamos la responsabilidad penal para estas. Creo que en el pasado ha habido una o dos personas que han sido sacadas de las compañías que han sido como chivos expiatorios, pero la responsabilidad penal también para mí es una mejora de las corporaciones. Yo estoy pensando que en esta conversación de los últimos minutos ha cambiado, se ha ido de una noción integral de la corrupción para enfatizar solamente el daño económico. Es cierto que hay ese daño económico, pero no nos olvidemos que es mucho, que tiene que ver con más temas además de la parte económica. La pérdida de confianza en las instituciones, la corrupción es un factor facilitante de otros crímenes o delitos como financiación de terrorismo, migración ilegal, narcotráfico, etcétera, etcétera, que mencionaron. No debemos, por lo tanto, limitarla solamente a la dimensión económica. Si la corrupción va a ser un tema grande a futuro, algunas personas van a considerar los medios sociales o medios de comunicación como un poder en la sociedad, por lo tanto la corrupción va a ser un tema grandísimo, nos podemos recordar, de la digitalización de todas estas. Finalmente, algunos senadores están preguntando qué se puede hacer internacionalmente para poder progresar. La mala noticia es que la comunidad internacional no está en posición de establecer una Corte Anticorrupción Internacional. Es decir, que no hay una institución supranacional que pueda imponer sobre los Estados el cumplimiento de las disposiciones, pero sí, lo que tenemos implementado y que trae logros y progresos son los mecanismos de revisión entre pares, no solamente entre la Convención de las Naciones Unidas, sino también aquí en la OEA y las convenciones interamericanas. Yo he sido experto para crear este tipo de contribuciones y evaluaciones y también tuve en mi puesto anterior la capacidad de defender a mi propio país y les dije, les puedo decir que a veces los ministros nos han dicho que por favor sean duros con nosotros, denos un reporte duro, sean reacios con nosotros para que nosotros podamos regresar al Parlamento y defender una legislación más fuerte y un trabajo preventivo más fuerte también. Entonces, sí hay posibilidades en este aspecto. Muy brevemente, para reiterar en nombre de la Secretaría General y acá está el Secretario General Adjunto, todo el apoyo que desde la Secretaría General podamos dar a los Parlamentos, no sólo en la elaboración de leyes perfectas en materia de principios, sino sobre todo en lo más difícil que tiene la legislación, que es el establecimiento de las instituciones que van a tener luego el control o la aplicación de estas normas. En materia de acceso a la información, los países han optado por distintos criterios para establecer y seleccionar las instituciones, pero luego hay un tema hasta de capacitación luego de los jueces que van a tener que, en definitiva, aplicar esas normas si hay conflicto entre los que solicitan información y las entidades de información, el tipo de información que se da o lo que sea. No se trata de que desde la OEA les digamos, esta es la ley que ustedes tienen que aprobar, se trata de que juntos intercambiemos, nosotros les podemos aportar experiencias de otros países en lo que les ha ido bien, en lo que les ha ido mal, donde han encontrado lagunas, donde han encontrado necesidad de capacitación de funcionarios. En todo eso estamos a vuestra disposición, ya lo hemos hecho en algún caso, yo les decía el ejemplo del trabajo que hicimos con la Cámara de Diputados de Argentina en el año 2016 sobre el tema de acceso a la información y estamos abiertos a apoyar a todos los parlamentos de las Américas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 19 parlamentarios y parlamentarias que han intervenido en esta sesión, eso demuestra el compromiso, el liderazgo que se necesita y la responsabilidad para poder salir adelante. Ese liderazgo inspirador que ha sido en las diferentes intervenciones indica la importancia de sistematizar esa experiencia que están teniendo los diferentes congresos y parlamentos de América Latina y el Caribe de las Américas para que realmente podamos seguir adelante en combatir ese mal que hoy afecta a la humanidad, que niega derechos, pero que tiene que ser fuente de inspiración para transformar y crear un mundo mejor. Muchísimas gracias, perdonen la premura y un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Y también para nuestros panelistas, muchísimas gracias. Y perdón por los minutos que nos hemos tomado. Acaba de concluir entonces esta primera sesión que ha hecho un balance acerca de la corrupción, si se ha agravado o si las medidas de transparencia han hecho que sea efectivamente más visible. También se han dado a conocer las medidas y los planteamientos, además del diagnóstico, de algunos de los integrantes de los diferentes parlamentos que asisten a este tercer encuentro del Parlaméricas Perú 2018. Aquí en el Congreso de la República del Perú, transmisión en vivo de Congreso Televisión. Finalizamos esta primera parte y por supuesto estaremos retornando en horas de la tarde con más detalles. Regresamos con ustedes a Mesa de Conducción. Adelante. Muchas gracias a nuestra compañera Elsa Iturriaga. Muy interesantes las intervenciones de los diferentes diputados. Hay que recordarles que luego de este receso por la tarde vienen otras sesiones sobre ética y probidad para un Parlamento con integridad. También en la sesión 3, el rol militar en la lucha contra la corrupción. Gracias. Son las tres sesiones previstas en el programa para el día de hoy miércoles. Mañana habrá otras dos sesiones también, cada una con su respectivo tema. Nosotros antes de ir a una pausa tenemos que anunciarles que continúen en sintonía de Congreso Televisión y obviamente también por Radio Congreso porque a continuación les vamos a presentar al presidente del Congreso, Luis Galarreta, en un interesante diálogo con Raquel en temas de actualidad, no solamente a nivel latinoamericano, sino también de coyuntura política nacional. Y también va a estar Guillermo González entrevistando a los diferentes invitados para este importante evento Parlaméricas 2018. Ya realizamos. Estamos frente, atacados permanentemente por la corrupción en diferentes aspectos, creo que toma mucha más relevancia la Cumbre de las Américas y esta reunión del Parlaméricas. Desde la reunión inaugural de 2001, Parlamérica se ha convertido en un mecanismo muy importante para reforzar la gobernanza, la gobernabilidad democrática en el esferio. Los parlamentos sin duda tienen un rol activo e importante en esta lucha contra la corrupción. Desde Lima, desde el Perú, del Congreso peruano, nos convoca a ese gran reto de cómo, desde un parlamento abierto, de cómo, de una visión de mayor ética, de transparencia, nosotros podemos luchar contra el flagelo de la corrupción. Quiero entonces agradecer a quienes han pensado en el Perú para esta reunión. Estoy seguro que vamos a poder lograr en estos dos días aspectos que serán de transparencia para algo que nos toca día a día y que no puede ganarnos la batalla a quienes somos hombres públicos y que tenemos responsabilidades públicas. Bienvenidos al Perú, al Congreso de la República y hoy día inauguramos esta reunión del Parlaméricas de la República. Muchísimas gracias. Gracias.